El otro día un estudiante me dice que no sé resolver ecuaciones de grado 6. Le digo, piensa un poquito. Mira, copias esto y ahora pasas esto a la otra parte restando menos. Fíjate que puedes sacar factor común de 7, que multiplicaría x cubo menos 1. Entonces aquí puedes sacar factor común de x cubo menos 1. Que esto, pues multiplicaría, aquí te quedaría x cubo menos 1 y ahora aquí menos, pues tendrías el 7, ya he sacado x cubo menos 1, 7, igual a 0. Entonces, esto por esto es igual a 0, el primero es 0. De donde de aquí obtenemos que x sería igual a 1, ¿no? Y de abajo, pues tendremos x cubo menos 8 igual a 0, luego x cubo igual a 8 y luego x sería igual a 2. Entonces esta sería la solución hasta la ecuación planteada. He corrido un poquito, pero no tenía tiempo. ¿Te ha gustado? ¡Me alegro!